¡Holi! Bueno, este es el primer vídeo de todos los que voy a grabar esta semana para este vlog que ya estáis viendo vosotros y vosotras, que es una semana en mi vida. Así que nada, me voy ya a Madrid y cuando llegue os cuento de qué va todo esto. Bueno, pues ya estoy maquillada, ya estoy lista. Este es el outfit de hoy, que es como veis un mono así de rayas. Y nada, lo que os comentaba que os iba a contar antes es que empiezo el vlog en jueves y no el lunes, porque esta semana tampoco he hecho nada interesante. Quiero decir, el lunes por la mañana tenía un examen, que ya me dieron la nota y lo aprobé. Y nada, tenía otro hoy esta mañana y pues he estado estudiando, obviamente. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Pues mira, vamos a hacer muchas cosas. La primera, hoy la primera firma de la Gira Squad. Mañana tenemos día de promo por aquí, por Madrid. Es que me distraigo porque me está escribiendo May en plan de ¿dónde estás? ¡Ven ya! Bueno, pues eso, mañana es día de promo por la mañana. Ya os enseñaré lo que vamos a hacer. Y por la tarde creo que lo tenemos libre. Así que nada, estaremos por aquí, por Madrid. El sábado nos vamos a Santiago. Y ya el domingo vuelvo a Zaragoza por la noche. Y el lunes es mi primer día de universidad de sexto año, ¿vale? Porque hago un doble grado en Derecho y Administración de Empresas. Que es que muchos me decís en plan de ¡ay, estudias Derecho! Y sí, o sea, estudio Derecho, pero también Administración de Empresas. Porque son dos carreras al mismo tiempo. Es como un doble grado que ya está preparado para acabar en cinco años y medio. Entonces ahora pues empiezo sexto, que es ese medio que me falta. Y también voy a clase de yoga los lunes y miércoles. Pero bueno, en yoga no voy a grabar porque me da un poco de vergüenza. Y además creo que no se puede. Y eso. Así que nada, me voy que me van a matar. Empieza la gira. ¡Squad! ¡Uh! ¡Uh! La idea es que ahora venga solamente... No, la tenía para nosotros. No, no. Hola. Tomar camas bien de la gira. ¿Y te ha gustado? Me encanta ser arte. Chavala, yo no soy de arte. Me puedo exasenar contigo. Me he leído el de Bajo Nuestra Piel, el de escape. Pues todos. Yo soy los de Andrea. El de otoño en Londres, invierno en Las Vegas y escape. No, yo solo los de Andrea. Otoño, invierno y otra mitad con la corriente y el bajo. Todos. O sea, todos. Me han encantado. A ver, el de May no me lo he leído, pero tengo muchas ganas. Me encantó Contracorriente. Que he venido a dar más firmas y estábamos hablando porque les ha gustado mi camiseta. Estoy haciendo un collage con todas las fotos que tengo porque ya las he visto antes. Y me faltaba una de ellos tres y la quería firmar. Pues que me gustan mucho sus libros y que les quiero y les apoyo mucho. Lo que más me gusta de ellos es que son quien son y no me cuentan nada. Son una inspiración y ojalá algún día yo también pueda publicar mi libro. y no me gustan mucho. Gracias, gente. Adiós. Ha ido súper bien la firma, ya habéis visto un montón de imágenes. Yo estoy cansadísima, o sea, del esteril todos estos días. Me voy a ir a dormir ya, creo que son como las 11 de la noche. Yo nunca, nunca, nunca me voy a dormir antes de las 2 de la mañana o así. Pero es que tengo tanto sueño que creo que voy a caer. De hecho, ya me está costando grabar esto porque tengo los ojos como pegados. Me voy a dormir y mañana nos vemos. ¡Chao! Buenos días, yo estoy aquí ya con mi bañador y mirad quién está ahí. Ya está mal porque en el hotel hay una piscina, así que vamos a ir. Estamos en la piscina del hotel, que es increíble. Mañana ya nos vamos a Santiago, estamos aquí descansando. ¡Andrea! ¡Holi! Ya habéis visto qué vistas de Madrid, son increíbles. Son las 5 de la tarde y se ve tu culo. Y estamos aquí y he puesto la serie que estoy viendo y me acaba de despolear. Estamos en uno de los parques más inhóspitos de esta nuestra ciudad, Madrid. Como podemos observar, tenemos en la carretera, tenemos el sol poniéndose y la contaminación. La contaminación tiene un culpable. Este culpable es Manuela Carmena. Y solo lleva esto de cerveza, ¿vale? Os imaginaos cuando lleva todo. Pues nada, aquí todos enganchados al parques, que ya les he ganado como 800.000 veces. Yo no sabía jugar a esto, la verdad es que es un juego súper moderno, ¿eh? ¿Cómo os sentís cuando os he ganado tantas veces al parque? A mí solo me ha ganado una vez. Porque es normal ganar cuando se hacen trampas. Chao. Oye, el viaje a Santiago son todo túneles. Estos dos aquí picadísimos. A ver quién gana ahora. ¡Habéis salido! No hay nadie. ¡Hala! Venga, no pongáis tradicional. No pongáis tradicional. Español. ¡Los mío! Mi ficha va a morir. ¿Qué es eso? Por favor, no me comáis. Esto va demasiado rápido, ¿eh? Por favor, Mayra. Mayra. A ver, aquí yo puedo comer o no puedo comer. ¿Quién ha quedado la primera? Mi abuela. La Roland. ¿La Roland? ¿Verdad? Y ya hemos llegado a Santiago después de cinco horas de tren. Que, por cierto, mi habitación es un poco extraña. Pero esto me da un poco de miedo a dormir ahí debajo de eso. Y yo estoy montando un drama porque se me ha hecho un nudo en el pelo. En plan, por aquí. En fin, voy a la habitación de Yosu. Porque vamos a ir a comer. Y luego vamos a la piscina. ¿Tienes una tijera para cortarme un nudo que se me ha hecho en el pelo? Que si tengo unas tijeras. ¡Una tijera! Una tijera, no. Mira, se me ha hecho un nudo. Te lo quito. ¿Eres tonto? Ay. Bueno, mira. Gracias. ¡Qué triste mi corazón! ¿Te doy un besito? Sí. ¿Tres cojones? No me caos. Estoy siendo atacado. No me caos. No me caos. Joder, choder. Joder. 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 ¿Te voy a ahogar? A ver, atrévete. Atrévete, sí. ¡No! 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 Esta gente está loca. La roble inmuerta. Bueno, ya hemos terminado la firma de Santiago de Compostela, que ha sido genial. Y nada, luego hemos ido a la catedral, nos hemos hecho unas pictures para Instagram. Y nada, hemos ido a cenar por cierto a un sitio mega turístico, o sea, el típico sitio de la carta con fotos y en 800.000 idiomas diferentes para turistas, pues ahí. Pero he probado la empanada gallega, que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Buenísimo. Me ha gustado muchísimo. Que es víctima de violencia machista, que es víctima de violencia machista, que se ha parado a hablar con nosotras en la firma. Y nos ha contado, bueno, se ha autodefinido como una madre coraje y a sus hijas como hijas corajes, porque están sobreviviendo toda esa mierda. Que lo han denunciado, que lo están intentando, pero bueno, que es muy duro. Y desde aquí le quiero mandar mucha fuerza, igual que yo soy Andrea. Muchísima, muchísima fuerza. Creo que me he perdido. He perdido a yo soy Andrea. No les veo real, o sea, no les veo. Ustedes les ven. Mamá, me he perdido. Ay, que los he perdido de verdad. Hola. Ay, Dios mío, me he perdido. Ay, Dios mío, me he encontrado. Que ellos han encontrado comida gratis y la quieren robar y se ha venido ahí. ¿A probar comida gratis? Sí. No sé. Oh my God. Está raro no comida. Ojo, ya no tenemos que marchar y mirad qué paisaje. Casi que se ve la lluvia que hay. I'm concentrating. Perros. Bueno, nunca he grabado un vlog en la universidad. Pero aquí estoy. Este pasillo está vacío. Creo que no hay nadie. O sea, llevo cinco años aquí y no sé dónde está mi clase. O sea, lo único que yo quería, ¿vale? Era no parecer una alumna perdida de primero. Pero lo estoy pareciendo, la verdad. Joder, aquí no hay nadie. O sea, aquí no puede ser porque no hay nadie. Esa es mi conclusión. A ver... No, es que además creo que... Creo que es la planta de arriba. Vale, sí, es la planta de arriba. Pues nada, gracias a esta visita turística, llego tarde. Bueno, ya he tenido mi primer día de universidad y ya estoy en coleta y en pijama, que es mi uniforme diario. Y nada, ha ido muy bien, pero... Me ha costado el volver a levantarme con el chip de universidad. Y esta tarde lo que voy a hacer, lo primero de todo, es terminar de ese encanto. Que os acordáis de que Yosu me hizo un spoiler. Bueno, pues resulta que no era ningún spoiler. En plan, que nunca pasaba lo que Yosu me dijo, o sea, que me ha engañado. Eso es lo primero. Pero me ha dicho que el capítulo 9 y 10 son muy, muy intensos. Y que me van a sorprender mucho, así que voy a terminarlo ahora. Y la otra cosa que os voy a decir es que luego voy a ir a yoga, ¿vale? Estoy muy contenta. Me está gustando mucho el yoga. Llevo solamente cuatro clases, en plan, que no sé nada de nada. Pero siento como que tengo muchas ganas de que llegue, porque me siento muy bien después de hacer yoga, ¿sabes? Así que nada, me voy a tumbar en la cama a descansar, que aún no me he recuperado del fin de semana. Y luego nos vemos. Da igual el frío o calor que haga, que yo no sé tumbarme en la cama sin mi mantita, que es bastante gorda, ya lo sé. Pero escúchame, aunque sea a gusto, me la tengo que poner. Y estos son todos mis peluches, que me lo preguntáis mucho por esto. Y bueno, este está boca abajo. Ay, pordidito. Este es de Pokémon, este es de Animal Crossing, este lo compré en el Tiger, este... No me acuerdo. Este me lo regalaron mis editoras cuando se publicó Otoño en Londres. Este, buah, este peluche es una pasada. O sea, tiene como el saquito este que parece un burrito. Se le puede dar la vuelta y se lo compré en Disney. Y ya está, o sea, siento haber hecho esto, pero es que me gustan mucho los peluches. Y encima tengo alergia como al polvo. Y en teoría solo puedo tener dos en la cama, pero es que, o sea, no puedo quitar uno. Es que los quiero a todos. A partir de ahí ya no hice mucho más durante el resto de días. Aproveché para ver a todos los chicos de los que me enamoré. Que, por cierto, me ha gustado muchísimo. Yo leí el libro hace ya bastante tiempo. También fui al gimnasio, que sobre todo me gusta mucho ir a nadar a la piscina. También he pasado gran parte de estos días trabajando, aunque no se ha visto. Porque cuando estoy trabajando, pues no suelo estar con el móvil. Pero ya sabéis que yo trabajo en el sector de la publicidad. Y además también, pues, trabajo para el Heraldo de Aragón. Que podéis ver ahí mis vídeos de vez en cuando. De hecho, ahora mismo estoy editando los vídeos que van a subir muy próximamente. Y nada, yo os dejo porque me tengo que ir corriendo a clase. Que tengo algunas clases por la tarde. Pero espero que os haya encantado este vídeo. Y nos vemos como siempre el jueves de la semana que viene en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias por acompañarme esta semana. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao. Chao.